La producción a nivel industrial de yuca y su producto derivado del almidón se han convertido en la ciudad de León en una fuente importante de recursos económicos en las familias de la zona, tanto para quienes cosechan la yuca como quienes trabajan en la única planta procesadora de esta ciudad. Y viendo pues que un rubro que anteriormente se miraba únicamente como consumo, ahora pues estamos poniéndolo también en la parte industrial. Ya no lo vemos solo de comer la yuca con el vigorón, sino en otros procesos, el proceso del almidón, el proceso de los chips. Hasta la actualidad son aproximadamente 265 familias en la zona de León que producen la yuca, con un total de cultivo de 5.300 manzanas de extensión de tierra, producción que es comprada completamente por la planta procesadora Alcaza, quienes se encargan de procesar la yuca y el almidón y enviarla al mercado internacional. Siendo la primera planta de Centroamérica en almidón, nos arriesgamos, estamos apostando a mercados importantes como Estados Unidos, México, Colombia, estamos trabajando en certificaciones que nos permitan entrar a mercados como Europa. Aunque los productores de yuca afirman obtener aproximadamente unos 1.500 dólares de ganancia por cada manzana de cultivo de yuca, el punto que tienen en contra es el aumento en los precios de los productos de cuido, los que han aumentado en un 67%.